Hoy quiero decirte cuánto tú me gustas Hoy quiero decirte que no eres ninguna aventura Hoy quiero decirte que me he enamorado Que son esos ojos los que a mí me han embrujado Hoy quiero decirte que te necesito Que a tu cuerpo y tus besos yo ya me hice adicto Hoy quiero decirte que sin ti no vivo Que en lo más hermoso tú te has convertido Sentir esos labios temblando entre los míos Hacen que toque el cielo con un tierno suspiro Y cómo no amarte si me cambiaste la vida Qué sensación tan hermosa la magia de tus caricias Con sólo mirarte conquisto la gloria Por ti soy capaz de ganar mil victorias Hoy quiero decirte que sin ti no vivo Que en lo más hermoso tú te has convertido Sentir esos labios temblando entre los míos Hacen que toque el cielo con un tierno suspiro Y cómo no amarte si me cambiaste la vida Qué sensación tan hermosa la magia de tus caricias Con sólo mirarte conquisto la gloria Por ti soy capaz De ganar mil victorias